Gracias por seguir con nosotros. El nuevo presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, sostuvo que llevar a la policía a las estaciones del MIB en Cali para enfrentar la inseguridad. Vamos con Lisette Romero que nos tiene toda la información. Buenas tardes, Lisette, ¿qué más dijo el funcionario? Adelante. Buenas tardes, Paola, para usted y todos los televidentes de Pacífico Noticias. Pues así es, se posesionó como nuevo presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela Botero. Este abogado, quien además fue participante del gobierno de Mauri Hermitas como asesor precisamente. Y se posesiona luego de que hace seis meses se venía rumorando que él sería el presidente de la entidad. Y además prometió que durante su estadía y su administración en esta entidad, pues él mejorará la seguridad al interior de las estaciones del masivo integrado de Occidente Mío. Veamos. Fortalecer la seguridad de las estaciones del masivo integrado de Occidente Mío es una de las apuestas del nuevo presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, quien dijo que espera en pocos días firmar con la policía el contrato para prestación de seguridad al interior de los terminales de buses, exigiendo de antemano el desempeño objetivo de los agentes que estarán al interior de dichas estaciones. Es también la idoneidad de quienes llegan, es decir, no podemos esperar que la gente esté allá cuidándonos, pero jugando con el celular. Necesitamos que realmente cuiden al usuario y garanticen que pueda estar seguro en el sistema. Luego de su posesión, Nicolás Orejuela anunció que no descarta el ingreso de 400 nuevos buses, pero agrega que es necesario evaluar los términos jurídicos de dicha decisión. Estamos precisamente analizando el marco jurídico, el marco financiero y el marco técnico para poder definir en qué momento salen los buses. Eso tiene que tener, por supuesto, la voluntad del alcalde, el acompañamiento de la junta directiva para poderle representar a los caleños qué va a hacer y qué va a representar finalmente los 400 buses. Lo cierto es que la figura se encontrará. ¿Por qué? Porque el miedo necesita, el sistema necesita mejorar frecuencia, necesita mejorar kilómetros y necesita llegar a puntos donde hoy no llega. Ante las críticas del analista político Michel Maya sobre la falta de idoneidad de Nicolás Orejuela para asumir las riendas de Metrocali, el recién posesionado respondió. Yo creo que con eso superamos lo de Michel, a quien respeto, pero yo creo que es innecesaria esa discusión y es banal. Yo creo que es importante hablemos de temas de ciudad y hablemos sobre todo del mío, con una apuesta real que tengo hoy como presidente de Metrocali. Orejuela Botero prometió hallar y aplicar estrategias que durante su administración conviertan a Metrocali en ejemplo para resolver la crisis de los sistemas de transporte masivo en Colombia. Cabe recordar que Nicolás Orejuela fue quien impulsó ante el Consejo de Cali la aprobación de la reforma administrativa que dio por sentado la salida de más de 100 trabajadores de la administración municipal en 2016 y que hoy por hoy pues los tiene en la calle. Paola, esta es toda la información que tengo para usted por el momento. Recuerden que en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. Muchas gracias Lizeth por su información. Y se cumplió en el...